hola chicos muy buenas tardes come duerme y juega bueno este es un vinilo que he puesto en la habitación un poquito lo que he modelado y bueno pues os voy a enseñar un poquito lo que he hecho vale diferente a lo demás vale bueno esto ya lo conocíais es mi armario de fondo y demás bueno y ahora pues por aquí vamos a ver ahora empieza vamos a cerrar esta puerta empieza lo nuevo bueno he quitado la televisión que tenía y encima como veis ahí están los tres agujeros y bueno pues aquí empieza vamos a ver lo que es muy personal que se mueve mucho aquí empieza lo que es el setup nuevo mirar la mesa que he puesto me dejaba ir a botella del agua y bueno pues más o menos es lo que tenía pero bueno pues ha caldado de otra manera bueno he quitado la el monitor sabéis que había metido dentro de del pc le he quitado y ahora mismo bueno ese es el letero de scania que había que había comprado vale y ahí está puesto bueno esos son regletas para los cables que bueno van ahora hay mucho mejor conectados una tira de ambiente y el monitor que tenía dentro lo que he hecho ha sido pues como veis ponerle encima del otro monitor ahí he hecho un soporte y le he colocado en la parte de arriba vale con lo cual pues bueno puedo tener ahí varias cosas como veis está puesto el disco de lega master ahí está el otro monitor bueno ahí he cambiado cositas ahí está mi nombre con unas letras que bueno con este ambiente azul como veis son como fluorescentes el otro monitor y como veis pues la mesa es enorme tiene 2 metros 2 metros 66 creo recordar que son por 65 de ancho a ver como os digo es todo lo mismo que tenía vale no he añadido ninguna cosa más bueno si he puesto otro cubo de enchufes vale para que me sería más cómodo le he incorporado ahí un mueblecito vamos a quitar la botella del agua vamos a ponerla por aquí le he quitado eso y un mueblecito que tengo ahí donde he colocado el router y demás vale o sea como veis tiene ahí unos cajonitos no pega mucho bueno pues ahora aquí tengo hueco pues para hacer alguna cosita he puesto ahí unas sillas bueno si la incorporación son los nuevos auriculares vamos a ponerlos aquí son unos logites g635 vale aquí los tenéis porque los otros se me rompieron y bueno pues le he puesto ahí un soporte que bueno pues que queda la verdad que queda muy bien apañado vale y aquí recoges un poquito el cable vamos a ver lo colgamos de ahí con lo que no te tropiezas para nada y bueno pues el asiento más o menos también determinado le he puesto una funda como veis es de de un de un lobo vale la compré en aliexpress me parece que fueron tres euros o algo así la verdad que queda bastante bien y me queda de rematar ahí vale unas tapas para que no se vean esos hierros donde donde he metido para poder poner los soportes vale hecho hay un apaño vale para poner los soportes y tengo aquí que lo estaba intentando sacar para que lo veáis a ver si lo puedo sacar vamos aquí sí ya lo saco veis ya tengo hechos los dos piezas tengo a ver están hechos los agujeros y todo que esto va colocado ahí y bueno pues no sé ahora no sé formarlo con algo de así estilo no sé que haga como fibra de carbono no sé bueno eso ya pensaré a ver cómo lo lo que le pongo y bueno tenemos aquí otra incorporación nueva la chica ahí tenemos la chica vamos a ver si lo podemos coger bien ahí tenemos la chica de los camiones vale y bueno pues quite a ver explotar no existe y demás y bueno pues he puesto ahí también otra chica y bueno pues un un águila que tenía ahí y quería ver si le hago ahí no te hay un poquito el pegamento de lo de lo de explot pues quería hacer no sé algo es una pegatina de volvo o alguna cosilla y bueno lo de escanea que ya habíais visto y bueno pues aquí esas pegatinas de volvo que bueno esas las he hecho yo y bueno pues ahí tenemos los camiones por ciento tengo que pegar me va a matar ángel gas la defensa vale del volvo que bueno pues se cayó el día que estuvieron aquí ángel liga rubio ana y la hija pues bueno el ángel se puso a mirarle y bueno pues a ver estas cosas son delicadas y se despegó pero vamos no pasa nada es simplemente pegarlo y ya y pues ahí tenemos la taza de explot que ya lo conocéis la taza de logística jm y bueno este camioncito nuevo que incorporado ahí también pero bueno en definitiva pues más o menos es lo mismo que tenía antes vale pero un poquito mejor bueno si lo que tengo son los monitores lo enseño por la parte de atrás he puesto unos brazos veis unos brazos con un soporte de gas vale que lo que hacen es bueno pues aguantan los monitores sin ningún problema vale y bueno pues ahí como veis yo creo que ha quedado bastante bien una luz led que por la noche es impresionante se ve de maravilla y nada pues bueno pues aquí tenéis para verlo bueno luego el mando hay colocaditos y ahora hay espacio las cosas no están amontonadas vale los cables están bastante bien organizados tengo ahí un nivel los cables están bastante bien organizados vamos a apagar el letrero este de escanea que da mucha luz vamos a ver dónde está aquí que se puede apagar y como veis bueno pues con estas regletas pues prácticamente no se ven los cables esto es inevitable aquí se tienen que ver sí o sí y nada bueno pues sí que he puesto bueno tenemos ahí uno de los switch para las cosas y aquí tenemos otro switch más grande que he incorporado ahora también vale está fijo a la mesa no se mueve vale y así pues eso pues ahí lo tengo así que nada chicos un saludito a todos hasta la próxima y adiós